Buenos días, pueblo de Cristo, y hoy venimos a hablar del Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos del 40 y 53. Nos invocamos al Espíritu Santo para que nos venga a dar sabiduría y entendimiento. Ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, mi amado Jesús, en este día te pido de tu sabiduría para que me ayudes a entender estas palabras que están escritas, que nos has dejado para instruirnos, para dar prueba de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que haces en nuestras vidas, para poder comunicarnos con contigo, porque a través de ellas nos hablas. Hoy en este día te pido que llegues en cada de esos corazones que nos miran, que te miran a ti, porque tú eres el centro de todo. Tú eres la luz que llega a esos hogares, que nos iluminas, nos das paz, nos das sinceridad, humildad, porque sin ti nos perderíamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 40 al 53. Discusión sobre el origen de Cristo. Muchos de los que escucharon esto decían, ¿Realmente este hombre es el profeta? Unos afirmaban, este es el Mesías, pero otros decían, ¿Cómo va a venir el Mesías de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David. La gente, pues, estaba dividida a causa de Jesús. Algunos querían llevarlo preso, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo volvieron a donde los sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias contestaron, nunca un hombre alguno había hablado como este. Los fariseos le dijeron, ¿También ustedes se han dejado engañar? ¿Hay algún jefe o algún fariseo que haya creído en él? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Le respondió Nicodemo. El que había oído antes a ver a Jesús y que era uno de ellos, dijo, ¿Acaso nuestra ley permite condenar a un hombre sin escucharle antes? Y sin averiguar lo que ha hecho, le contestaron. ¿También tú eres de Galilea? Estudia la escritura y verás que de Galilea no salen profetas. Y se fue cada uno a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, según mi entendimiento, es que nos habla de que no creían que Jesús era el Mesías. Porque venía de Galilea, una ciudad pobre que nadie le prestaba atención en esos tiempos. Y unos decían, si es el Mesías. Y otros, no, ¿cómo va a venir si es de Galilea? Pero ellos mismos también reconocían que nadie predicaba, profetizaba como Jesús. Y ningún hombre, alguno, lo dice la escritura. Lo sentían, pero se negaban a creerlo. Porque no venía vestido como los fariseos, con sus leyes, con sus cosas. No, Jesús venía a corruptir cada una de ellas. Porque eran ley de humanos. Y Jesús, el Mesías, nos traía leyes de Dios. Leyes que nos iban a llevar al cielo, a su reinado. Entonces, no podían creer que él era el Mesías, el Salvador. Porque eso significaba que ellos eran los mentirosos. Como lo hacían con Jesús, que le decían que era mentira lo que él decía. Y así, en este mundo, hay mucha gente que cree en él. Y mucha gente que no. Que dicen que es mentira. Que lo que él hizo no existió. Pero yo creo que Jesús es mi Salvador, el Mesías enviado de Dios. Porque él lo ha vivido en mi vida. Ha corregido mi vida para bien, para su gloria. Y me ha dejado ser instrumento de él. Jamás seré perfecta. O lograré esa perfección. Porque humanamente, tengo muchas debilidades. Pero hacer esa mujer del mundo. Que se llevaba a llevar por la libertad o los consejos que decían del feminismo o cualquier cosa. Y ahora sé, hija verdadera de Dios. Que me ha salvado de esas mentiras del mal. Que me ha hecho mirar su verdad. Que puedo predicar con alegría, con gozo y con sinceridad. Y ahora, que el que está en Nasa Cruz, me salvó. Me salvó de ir al infierno. De hundirme en mis pecados. Porque ha resucitado en mi corazón. Así como recordamos esta cuaresma. Que viene su pasión, muerte y resurrección. Y cada año que viene, se siente con más amor. Con más profundidad. Porque si uno lo permite, podemos llegar a amarlo. Pero amarlo de verdad. Con un dolor y gozo a la vez. Nos hace sufrimiento cargando nuestra cruz. Y así nos invita a que seas parte de su reino. A que en esta tierra arreglemos nuestras cosas. Para que cuando lleguemos a ese purgatorio. Vayamos directo a él. No se dejen creer por las mentiras del mal. Las mentiras de esos fariseos. Las mentiras de los fariseos de hoy. Las religiones. Que no son bajo las leyes de Dios. Creyendo en otros dioses. Dejándose llevar por la impureza de este mundo. Este mundo es bello. Porque lo pisó Jesús. Con sus propios pies. Con sus propias manos. Vino a sanar enfermos. Por eso debemos de amarlo. Porque él vino a salvarnos. Aun siendo unos pecadores. Que no lo merecemos. El rey de corona de espinas está presente. En cada uno de ustedes. Porque somos descendencia de David. De Abraham. Somos esos hijos. Llenos de luz. Cuando somos bautizados. Cuando somos confirmados. Cuando están casados. O esas mujeres religiosas. Que nos vienen a enseñar. Y esos padres. Que el Señor ha dejado para. Recibirlo en su eucaristía. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la verdad? El testimonio que el Mesías ha dejado en su vida. ¿Cuál es lo que ha llegado a glorificar? Glorificar. Los invito. Que esta cuaresma. Lo vivan con el Espíritu. Se dejen llevar. Por su sabiduría. Por su amor. Por su comprensión. Y con la intercesión de María Santísima. Puedan llegar. A todavía comprender. Esa pasión. Esa muerte. Esa resurrección del Señor. Porque esa sangre. Que derramó por nosotros. Es muy valiosa. Y tú. Teniendo problemas. Teniendo pruebas. Para caminar. No te detengas. Sigue de la mano de Jesús. Cree en el Mesías. Y no te dejes llevar. Por las mentiras de este mundo. Diciéndote que él no es real. Porque en el nombre de Jesús. Todo es posible. Y su sangre que derramó. Vale oro. Mucho más. Que eso. Vale el cielo. Estar en sus brazos. Porque no hay. Dinero ni nada. Que pueda compararse a ese amor. Ese amor. Que. Que ni se puede describir. Porque es tan divino. Tan hermoso. Tan hermoso. Tan puro. Déjense amar por él. Pero sobre todo. Pero sobre todo crea. Porque el que no ve y cree. En verdad. Amo. Ese es todo. Por el día de hoy. Lo que yo entiendo. Lo que yo creo. Tú que crees hermano. Prueba con tu vida. Lo que Jesús ha hecho. Porque cada uno de ustedes. Tiene. Su testimonio. Que su testimonio. Traiga luz. Paz. En cada uno de los corazones rotos. Ven. Busca de esas ovejas. Como el Señor. Un santo día en el Señor. Bendiciones. Y hasta luego. Bendiciones. 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 Bendiciones.